Tú quieres, frío, yo quiero, rumbo, tú quieres, calla. Bartender, trágame un trago, que esta noche yo me emborracho. Que esta noche la paso bien y le van a matar hasta el amanecer. Y que beba, que beba, que beba. El que tenga su cuarto que beba. Esta fiesta se prende en candela. Bebiendo, gozando, tritando en la calle, matando la noche entera. Ya me estoy sintiendo caliente. Ese movimiento me prende. Vamos pa' lo juro, vamos a darle duro. Vamos a hacerlo bien ardiente. Vamos a ponerme en ambiente. Que la mami yo le diga un presente. Vamos a gozar, vamos a rumbear, porque mi cuerpo es lo que quiere. Fiesta, tú quieres. Fiesta, yo quiero. Fiesta, tú quieres. Fiesta. Fiesta, tú quieres. Fiesta, yo quiero. Fiesta, tú quieres. Fiesta, oye tú. Vamos al mene. Mene, 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 mene. Mene, mene, mene. Mene, mene, mene. Vamos al mene. Mene, 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 mene. Mene, mene, mene. ¿Cómo dices? Para entender, tráiganme un trago Que esta noche bebo por ella Mejor traigo una botella Porque esta rumba se ha puesto buena Yo bebo y bebo y bebo Y esa malva sigue en mi cabeza Para entender que lo que pasa Que no lo logro mirando a ella ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Tú borracha, yo borracho Nos ponemos locos, nos ponemos rápidos Nos ponemos creativos, nos ponemos sádicos Y lo hacemos a los mexicanos Pa-ca-tan, pa-ca-tan, pa-ca-tan Me lo pega, mami, que lo tuyo te voy a dar Wow, wow, que picante tú estás Es que es contigo lo que quieres Quieta, tú quieres Quieta, yo quiero Quieta, tú quieres Quieta, tú quieres Quieta, tú quieres Quieta, yo quiero Quieta, tú quieres Quieta, oye tú Vamo al mene Ven-e-en-e 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 Vam-o Vamo al mene Ven-e-en-e Ven-ye-en-e Ven-e-en-e Se acabó